Eres un fuego Eres un fuego Yo ayer he entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú, área ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo Escapar de mi tormento Pero me quedo aquí Sin decir nada Sin poder desplegarme de ti Y eliminar cada momento Que nos trajo el viento y... ¡Vamos! ¡Fuerte! Como si no nos hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes como... Sin poder aburrirme de ti Y eliminar cada momento Que nos trajo el viento y... Como si no nos hubiéramos amado Como si no nos hubiéramos amado Como si no hubiese estado así Quisiera huir de aquí Quisiera escaparme Pero me quedo otra vez Sin decir nada Sin gritarme Sin poder aburrirme de ti Sin poder aburrirme de ti No me abandones Solo en la nada más Después, después, después Como si no nos hubiéramos amados Como si nunca te hubiera amado